El Nuevo León de Otamolipas El Nuevo León de Otamolipas continúa con la generación de nuevos empleos, ya que se han vinculado a más de 30 mil personas con empresas, gracias a los programas de ferias de empleo en la ciudad. Con esto se combate el desempleo, pues esta frontera tiene una de las tasas más bajas en el estado, por lo que autoridades trabajan para seguir creando trabajo. Claro, esta ha sido una estrategia implementada por el gobierno municipal. En esta administración han vinculado a más de 31 mil personas. Eso nos da una muestra de cómo el gobierno de Carmelila Cantú Rosas ha sido un gobierno generador de empleo. Somos el número uno y somos uno de los cinco municipios más importantes a nivel nacional en generación de empleo. Además ha crecido la cifra de empleos registrados ante el Seguro Social en la ciudad, de acuerdo a cifras de desarrollo económico. El 98.4% de ocupación laboral, la verdad es que es muy buena. Eso quiere decir, como lo hemos dicho, aquí no hay desempleo técnicamente en Nuevo Laredo. Y eso habla del gran crecimiento que ha tenido Nuevo Laredo en llegada de mucha inversión extranjera, mucha inversión nacional. Llegadas de nuevas inversiones, expansiones de maquinadoras y demás desarrollo, es lo que se espera para este 2025, aseguran autoridades. Claro, sí, en todos lados. Lo que busca el inversionista es certeza, certeza fundamentalmente en el ámbito laboral y Nuevo Laredo. Tenemos grandes, que nos han anunciado unos grandes proyectos, la industria maquiladora para este próximo 25, que seguramente va a seguir detonando en materia económica. Cabe mencionar que Nuevo Laredo se ha consolidado como una ciudad que tiene gran desarrollo, lo cual están aprovechando empresas e inversionistas para instalarse. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erna de Noticias, Abdel Pérez Ibarra.